Hola chicos como están? Les doy la bienvenida a mi canal Cibra Vlog. Este día estamos en la ciudad de Sollapango y nos dirigimos hacia la hermosa ciudad de Xochitoto y desde aquí, desde Xochitoto, vamos a agarrar la unidad de transporte que el costo será desde la terminal Nuevo Amanecer hasta el parque de Xochitoto de un dólar. Decidimos guardar el automóvil, decidimos guardar la motocicleta y vamos a hacer turismo interno en nuestro país en una unidad de transporte y desde ya déjame decirte que el viaje fue bastante bueno, fue bastante cómodo hasta llegar a la hermosa ciudad de Xochitoto. Vamos a empezar recorriendo las calles hasta llegar al parque de este hermoso municipio, de este pueblo mágico que entre todas las ciudades de nuestro país, El Salvador para hacer turismo es uno de los lugares con más afluencia de turistas internacionales y uno de los lugares más completos para hacer turismo. Y es que al bajarnos de la unidad de transporte podemos ver la imponencia de la iglesia de Santa Lucía, un arte totalmente colonial ya que alrededor del año 1525 en la época de la conquista los españoles fundan la primera ciudad al estilo europeo aquí en Mesoamérica, aquí en nuestro bello pueblito de Xochitoto tanto así que a la fecha de hoy en 2022 toda esta ciudad tiene este arte colonial y no se ha perdido para nada es nada más que nos demos una pasadita por cada una de las calles de este lugar para poder observar la belleza colonial y la arquitectura de esa época que aún sigue viva y sigue marcada en este maravilloso y encantador pueblo de Xochitoto. Y es que el nombre de la capital cultural de El Salvador le queda muy bien a este bello pueblito, a esta bella ciudad de Xochitoto. Si tú aún no has visto el vídeo de caminando de noche por el parque central de Xochitoto puedes ir aquí a youtube a nuestro canal y te estaré dejando el enlace en la descripción para que pueda ver lo hermoso que se ve Xochitoto de noche la iglesia de Santa Lucía nos recibe con esta mágica e imponente vista una de las construcciones más hermosas que yo he visto en mi vida y es que al recorrer sus calles podemos ver todo lo que nos puede ofrecer a nosotros los turistas y a cada uno de los hermanos lejanos que vienen a visitarlo uno de los atractivos es su tren este tren tiene un valor de unos 50 de dólar por persona y recorre las principales calles aledañas al parque de Xochitoto te estaré dejando un pequeño clip de la aventura que fue recorrer en el tren a través de esta bella ciudad y donde te puede divertir en familia puedes subir a tus chicos puedes subir a tu papá a tu mamá a tus abuelos y la vista de estas calles de estas casas coloniales y es impactante ya que entre más nos vamos adentrando en la ruta que tiene el trencito podemos ver este arte bastante impregnado en cada una de las casas puertas de madera solares las algunas calles son empedradas otras son adoquinadas el estilo está bien enmarcado colonial está bien enmarcado en Xochitoto y para nosotros fue una grata experiencia haber recorrido las calles de este bello de esta bella ciudad en este tren que como te lo digo este lugar nos tiene maravillados ya que como te decía no sólo alrededor del parque de Xochitoto hay comedores o restaurantes sino que también a medida vamos en la ruta en el tren vamos viendo que hay lugares para comprar artesanías para comprar hamacas para comprar recuerdos y lo más impactante es la vista que tiene hacia el lago Xochitlán que es un lago artificial donde podemos subirnos a botes o a pequeños barcos para recorrerlo y también podemos ver una bastante y grande cantidad de aves migratorias que llegan a las pequeñas lugares donde hay bastante árboles a posarse y a pasar un rato en esta hermosa laguna nosotros no pudimos bajar a la laguna por cuestiones de tiempo porque teníamos que regresar a los autobús pero en una tercera parte vamos a documentar eso vamos a ir a pescar a este a esta laguna artificial y se sabemos que va a ser un vídeo que a ustedes les va a gustar mucho como pueden ver las fotografías el lugar es espectacular y si tú quieres ver cómo es Xochitoto de noche pues ve al canal nuestro canal ahí hay un vídeo de cómo es Xochitoto de noche y es que después de haber almorzado después de haber compartido una rica sopa de res cayendo la tarde hay personas que llegan con carritos con go-kart y con cuatrimotos para que por un precio de 5 dólares puedas disfrutar de 15 minutos recorriendo alrededor del parque es algo bastante interesante ya que es no sólo está el tren nosotros están los caballos sino que estamos también este tipo de diversión que sé que a tus hijos y a ti si te gustan las cuestiones extremas te van a gustar demasiado y bien chicos dejo hasta acá este vídeo no sin antes pedirte que te puedas suscribir a nuestro canal no cuesta nada no te va a demorar más de dos segundos puedes suscribirte no te van a hacer ningún descuento en tu tarjeta de crédito ni nada por el estilo ya que con esto nos ayudarías a llegar a más personas nos ayudarías también a que nuestro contenido sea recomendado por youtube a través de su algoritmo a más personas alrededor del mundo y poder seguir creciendo como canal no me queda más que agradecerte por haber visto nuestro contenido y con esto seguiremos llevándote a más lugares de nuestro querido país el salvador y como también seguiremos creando vídeos de tecnología de dispositivos móviles que también puedes adquirir mi nombre es alejandro y este día ha sido un placer y un privilegio traerte este hermoso y bello pueblo de su chito que también si quieres ver hay un vídeo de cómo es de noche te lo vuelvo a repetir puedes buscarlo en los vídeos de nuestro canal y si no el enlace va a estar en la descripción para que tú también lo puedas disfrutar que todo te salga bien en este día y los días venideros bendiciones a todos fuertísimo abrazo gracias por ver nuestro contenido y no olviden suscribirse